jaja hello estamos aqui con un nuevo canal y mi camara esta muerta loco en serio me estoy saltando ahora mismo y mi camara me esta haciendo como que yo estoy saltando voy hola como estan ay 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 hola los quiero mucho queria decirles que me den like que un like siempre lo agradece ok dale ya vamos a empezar con el video i believe fucking fly ok no se rian de mi pero tengo que cantar una cancion no ok ok vamos a hacer una cosa vamos a cantar una cancion muy muy intensa i believe i can fly mi mamma esta jaja disculpen dejame quitar todo esto que tiene y dejame quitar todo esto la camara esta jaja miren si les quiero decir algo ya fuera fuego miren yo siempre lo he querido ustedes quieren que me den like ya no les voy a mentir mas tengo solo dos suscritos lo pueden ver hasta la proxima suscríbanse a mi canal el like ay ay esta como no me sale ay santo cielo quisiera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no me llega esta cámara! Oye, quiero que deseen la... ¡No muero! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vay, lo quiero yo!